Buenos días, feliz lunes, inicio de semana, maravilloso para todos ustedes, Dios me lo bendiga a todos, se les quiero un chingo, gracias por mirar mis historias, por estar siempre pendiente de mi, los quiero. Déjame hoy besar, heridas en mis manos y tus pies, las heridas que pecando provoque. Vean que hermoso está este día, feliz inicio de semana, ánimo, disfruten. Venganse para acá para mis historias de Snapchat, ando aquí en una tienda para que agarren cura, venganse, watch it. Gracias. Gracias.